Hola, hoy os vamos a enseñar cómo quitar una impresión de DTF de una camiseta a través de un líquido ULR. Aquí tenemos el diseño estampado a través de DTF. Importante, si tenemos una impresión aquí y otra detrás, poner un cartón o algo para poder separar un trozo del otro, para que nunca el líquido pase a la parte trasera. Pondremos un trozo de cartón entre medias. Ahí lo tenemos. Cogemos unos guantes. Utilizaremos una cuña de levantamiento de vinilo para poder quitarlo. Cogemos el líquido y aplicamos solo en la superficie que queremos quitar. Por ejemplo, queremos quitar el TUT. Aplicaríamos aquí el líquido. Cogemos la espátula. Y lo quitaríamos. Quitamos. Quitamos. Todo el sobrante. Una vez quitado, aún queda un poco de restos de poliamida. Echamos un poco más. Y frotaríamos un poquito. Y ya tendríamos el DTF quitado a través de este líquido. Y ya tendríamos el DTF quitado a través de este líquido.